¿Qué es eso? No puedo creer lo que veo. ¿Son algún tipo de criaturas? Capitán Bark, ¡el suelo! Debe haber entrado aire después del derrumbe. Sigamos moviéndonos. Tenemos que encontrar por dónde desapareció el primer equipo. Jim, comprueba el termosensor de los Robocast. ¿Hay lecturas térmicas de algún otro tipo? Muy bien, equipo, adelante. Y no toquen los fósiles.